El pálpito de un municipio que va a pie de calle y además sociológicamente ha tenido una evolución histórica, pero donde el Partido Socialista ha tenido mucha fortaleza, pero estamos hablando de que a lo mejor de 27 concejales tenían 20, o sea que estamos hablando de algo muy importante. El descontento que te están manifestando, como bien has dicho, con la política de Sánchez, es rotundo, es decir, este personaje no nos representa. No sé si votarán otras formaciones políticas, porque hay que reconocerles que son muy arraigados a ese voto de centro-izquierda o de izquierda, son muy sentimentales, pero creo que Sánchez... Algunos no votan, ¿eh? No, no, por eso, yo creo que vamos a tener una escenificación de lo que ha pasado en Andalucía en cuanto a una extensión por parte de determinado pensamiento, porque ni se ven reflejados ni en el Partido Socialista ni en Podemos, que claro, que ha sido el gran bluff, ¿no? O sea, venían a arreglar el mundo y... Una pequeña...